hola muy buenas noches aquí andamos bien estamos con personas que nos acompañan desde más de 25 países inclusive gente de españa oyendo en vivo también en las madrugadas de españolas tantos países sí 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 bienvenidos a todos a este espacio suyo bienvenido también un gusto siempre compartir con usted cuántas personas más o menos ahí yo espero tener 200 personas en línea y un total de 4.000 5.000 en remoto van juntándose a medida que va avanzando el espacio estamos ahorita con 71 pero acabamos de abrir el canal hace menos de un minuto entonces en menos de 20 minutos tendremos más de 200 personas y la visualización semanal en menos de 4 días habrá más de 5.000 visualizaciones del programa así que enhorabuena damián su obra es bien recibida por el señor bueno es es una obra en la que estamos metidos todos todos también no olvides que la clave de todo esto ha sido tú yo simplemente he seguido tu línea y eso es todo entiende no gracias también aquí todos estamos trabajando para el señor si hasta que el señor permita otro se lo han perdido exacto así que bueno iniciamos con una pequeña oración para darle los micrófonos venga de acuerdo adelante amén y patris filo espíritu santi paternos tercui es in chelis santi fiché tu nomentum advenia regnuntum fiat voluntas tuas y con el cielo y en tierra pane nostrum cotidiano danodis odien el dimite novis debita nostra sigo de nos dimitimos de vitoribus nostris en menos inducas intentación se libera nos amalo amén ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus benedictus fructus ventris tui jesus santa maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunca et ni ora mortis nostre amén gloria pater et filo espíritu santo sigo de ren principio nunca et semper en en sécula seculorum amén santi micael arcángelo defendemos mi proelio contra nicuitia insidias diaboli y esto presiden interés y videos suplices de precamor tuque principios milicia celestis satanán ya los espíritus malignos cuya perdición emanimaron per vagantor inmundo divina virtud en inferno de trude amén listo damián el tema que usted plantea para el día de hoy era si vamos a dedicar a dos dos temas este viernes perdón este martes miércoles y el próximo martes lo vamos a dedicar a cómo se originó el movimiento gay el movimiento homosexual entonces como es un tema amplio y con muchos detalles hoy doy la primera parte y el próximo martes dios mediante doy la segunda parte de acuerdo porque es un tema que lo tenemos como ya está en la sopa vamos estás comiendo sopa y estás comiendo ya el movimiento gay porque es es que es algo tremendo me entienden no y sobre todo porque estamos en el supuesto mes price o el mes del orgullo gay que es que es un mes realmente asqueroso y diabólico sin embargo yo no quisiera dejar unos pocos minutos al final damián la geopolítica se ha movido muchísimo en esta última semana y terminando la parte del 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 movimiento gay quisiera dedicar los últimos diez minutos de la charla si le parece para analizar un poco la geopolítica mundial si me planteas preguntas y lo ven y lo analizamos rápidamente vale vale me han visto entonces los micrófonos son suyos venga pues empezamos vamos a ver los orígenes del movimiento homosexual o movimiento gay no el movimiento el movimiento gay o dicho en español el movimiento homosexual como fenómeno sociológico es de reciente aparición no tiene más de 50 años por lo tanto vamos a intentar comprender que se encuentra detrás de todo este movimiento que en la actualidad podemos decir que controlan casi todos los medios de comunicación del mundo conviene aclarar primero que la homosexualidad ha existido siempre desde antiguo pero lo que aquí vamos a ver es vamos a ver a qué se debe este movimiento social que se ha expandido tanto cuáles son las razones en primer lugar confirmar que la homosexualidad siempre va unida a las sociedades técnicamente desarrollada dicho de otra forma la homosexualidad sólo surge en las grandes ciudades o en los grandes centros de población por ejemplo en la población campesina yo vivo en el campo en el mundo rural en labradores campesinos o también las en las sociedades tribales tribus o primitivas no se observa la este fenómeno de la homosexualidad puede que haya algún caso en los pueblos en las tribus puede que sea de algún caso pero es muy raro eso pero no se manifiestan públicamente estoy haciendo un bosquejo general para entrar después en profundidad por ejemplo en la antigua grecia y en roma la homosexualidad aunque no se crea estaba penada y su mención en algunos textos por ejemplo en los escritos de platón tenía un sentido más bien intelectual que sexual entonces vamos a entrar vamos a entrar ahora analizar en qué momento comienza a desarrollarse este movimiento gay este movimiento homosexual entonces cuando empezó esto esto ha empezado bastante recientemente todo empieza en la ciudad de san francisco california estamos hablando décadas de los años 60 de estamos hablando hace 60 años más bien y curiosamente surgió en la misma ciudad donde unos años antes se había iniciado otro movimiento contracultural que no son ni más ni menos que los hippies es decir los hippies nacen por decirlo así en la década de los años 60 en san francisco y cuando los hippies ya empiezan un poco a degenerar a degradar el movimiento surge el movimiento gay estamos hablando por lo tanto en la década en la década de los años 60 del siglo del siglo pasado pues bien san francisco fue el centro tanto del movimiento hippie como del movimiento gay en san francisco en california han nacido la mayor parte de los movimientos contraculturales que estamos viendo hoy hoy en el mundo el movimiento hippie el gay en los yuppies en el movimiento musical la música folk parte del rock etc entonces por esa década por los años 60 se había ya un aumento notable de una forma de concebir la música estamos hablando de aparece en el mercado la música folk de tipo el contestatorio donde y también se iniciaron las formas de vida comunal ahora bien por qué surgió este movimiento de los hippies porque los hippies dieron vez a los homosexuales el hippie era un intento de luchar contra un modelo social basado en el consumo que hasta hoy es una de las bases de nuestra sociedad pero en gran parte pero en gran parte fue una respuesta de protesta de la juventud norteamericana contra la guerra de viento entonces el movimiento hippie se adueñó de esa protesta y por otro lado tampoco se aceptaban los valores tradicionales y es en el momento en que surgen también los movimientos de liberación femenina es decir estamos viendo un momento muy interesante décadas de los años 60 surgen los hippies surgen también como consecuencia surgen los movimientos de liberación femenina la igualdad racial entre blancos y negros y también surgen movimientos entonces los hippies iniciaron una forma de vivir que se retiran de la sociedad se dedican a viajar en las mujeres muchas llevan vestidos estampados en flores etcétera comienzan a dejarse el cabello largo los hombres la barba etcétera entonces estos hippies eran profundamente contestatario totalmente anticapitalista y no aceptan los valores por ejemplo la familia no lo aceptan tampoco aceptan la religión no aceptan costumbres murales el sexo libre porque ahí es cuando empieza la la revolución la revolución de la sexualidad y pocos años más tarde en 1968 surge esa convulsión del mayo francés que lo que hace el mayo francés es recoger todos estos movimientos contestatarios pues bien de este movimiento hippie que cambió el enfoque en deber la sociedad fue surgiendo poco a unos 10 años más tarde porque esto comienza en 1970 aproximadamente comienza a manifestarse los primeros los primeros síntomas del movimiento gay del movimiento homosexual por lo tanto podemos decir que las primeras manifestaciones del movimiento homosexual se inicia en la década de los años 70 y en los 80 ya se empieza a hablar mucho este tema en europa bueno pues llegó un poquito más tarde se empieza a manifestar en la década de los años 80 ahora bien hubo un movimiento social un movimiento social que me potenció potenció el surgimiento del movimiento gay este este movimiento social sociológico se le conoce como el pos 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 modernismo se suele hablar por ejemplo de pos operatorio es decir cómo ha quedado el paciente después de la operación pues esto es pos modernismo se ha denominado eso entonces qué es qué es el pos modernismo y cuáles fueron sus consecuencias entonces el pos modernismo que significa después del movimiento del modernismo fue un proceso social que surge también la década de los años 70 y se manifestó por una tendencia cultural en que las personas ya empiezan a estar desencantada de casi todo empezó a criticarse todos se critica a la familia se critica a la religión se empieza a criticar la política y se critica mucho las costumbres conservadoras de la sociedad es decir se pone en cuestión todo en fin ya no empieza a ver verdades eternas sino que todo todo discutible entonces lo que habían sido los comportamientos humanos hasta entonces él les di la familia la religión la el respeto fueron sustituidos por otra forma de ver la vida cuál cuál fue lo que sustituyó a los valores pues surgen las drogas el consumo de las drogas y sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo irrumpen el mercado mundial al rock and roll la música de rock la música lo va a cambiar todo va a cambiar la forma de vestir va a cambiar la forma en de comportarse y entonces en el surgimiento del consumo de drogas y la aparición del rock and roll marcaron toda esa generación de la década de los 70 80 de los años 90 hasta el 2000 prácticamente en qué sentido pues porque fue en ese momento cuando surgen las grandes las grandes bandas de música en roll y en stone en el beatles el lice perling queen el grupo queen pink floyd metálica y otros muchos grupos que se me olvidan entonces en ese ambiente social de la aparición del rock y de la y del cambio del comportamiento de los jóvenes estas nuevas generaciones de jóvenes se fueron alejando de todo sobre todo de la noción de la familia y también de lo que conocemos como valores religiosos que es cuál fue la tendencia general de las nuevas generaciones adoptaron el agnosticismo es decir el agnosticismo es una falta de creencia y va y adoptaron también un cierto un cierto paganismo se fueron pasando pasando a los cultos pagano esto lo iniciaron sobre todo los beatles entonces esta forma esta forma de entender la vida dio paso a una forma de vivir que iba provocando de las nuevas generaciones un vacío existencial es decir las personas han abandonado la fe han abandonado los valores familiares familiares abandonaron lo que hasta entonces había sido a la base de la sociedad pero claro no había nada por el cual sustituir eso entonces sé qué sucedió pues que este vacío existencial la nueva generación es que ya no creían en nada ese vacío que la gente empezaba a sentir porque lo había experimentado todo se fue sustituido por una serie de comportamientos que el primero de todos sería la permisividad qué quiere decir esto vale todo el único objetivo es el concepto placer como sea sexo drogas alcohol velocidad es salir de copas los fines de semana y entonces salir el viernes por la noche y no regresar hasta luna el otro aspecto fue el consumismo este este vacío existencial de las nuevas generaciones se sustituyó también por el consumismo lo importante que era lo lo importante era tener aparentar comprar vehículos comprar casas comprar artículos de lujo viajar unos países viajar el oriente es decir turismo viajar todo lo que se pueda y gastar en artículos que no son necesarios de manera que ese consumismo te llevaba a tener numerosas deudas el otro aspecto el primero hemos dicho la permisidad el segundo es el consumismo el tercero es el materialismo cuál es aquí no hay referencias éticas ni morales aquí no hay límites de nada voy con quien quiero me acuesto con quien quiero y hago lo que me dé la gana entonces también se observó en un escepticismo es decir que las personas ya no creen en nada no creen nada en algo superior otro aspecto que se observó en esta evolución fue en que empieza a verse la gente ya es muy individual mira yo envío mi vida y tú déjame tranquilo a lo que te dé la gana pero no te metas en mi vida empieza a darse un individualismo personal y también colectivo no te metas en mi vida porque yo tampoco me meto en la tuya es decir no cuento contigo para nada porque porque tengo mi vida tengo una cierta economía y no tengo por qué contar con nadie entonces esto que llevo a actitudes vamos a decir bastante egoístas interesada y qué quiere decir esto que nadie se compromete ya con nadie tengo tengo un amigo pero bueno sí pero son amigos hasta que a mí me interesa y mañana puedo cambiar de opinión entonces la cuestión sería cuáles fueron las consecuencias de este cambio social pues digamos que fue todo un proceso de cambio un proceso de cambio que afectó a la misma base de la sociedad cuáles son esos signos es decir esos signos que afectaron a la base de la sociedad de qué manera lo podemos observar pues todos 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 yo creo que todos lo hemos visto uno de los síntomas es alcohol y drogas alcoholismo y drogas a ver en las nuevas generaciones tiene alguno que no se drogue y que no le di al alcohol bastante bien entonces este esta esta expresión social alcoholismo y drogas refleja un hombre muy materialista y en este tema vamos por ejemplo yo en este tema de las drogas recuerdo yo anécdotas de algunos de los alumnos que ya trabajaban y todo le pregunté a un alumno y le dije por qué te drogas porque él fumaba marihuana jachis y toda esa porquería y la respuesta que me dio era muy simple el profesor me drogo porque mis padres también se drogan atento eh me drogo porque mis padres también se drogan es decir ya la generación la generación de 50 años para abajo la mayor parte de los padres siguen drogándose se siguen drogando entonces este fenómeno de la drogadicción es la manifestación de un vacío interior la gente por qué se droga porque tiene un vacío interior tremendo 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 no necesitan tomar una pastilla para dormir no me siento bien yo le doy al trago para poder dormir tranquilo es decir ya las personas no tienen referencias humanas ni tampoco tienen espirituales por qué por qué por qué no creen entonces es es lo que he dicho antes los padres que tienen 50 años para abajo la mayor parte de ellos se han drogado o se siguen drogando entonces los hijos pues tampoco tienen ninguna referencia porque si mi padre fuma marihuana o le da un chute de de heroína o de cocaína pues el hijo también va a pasar por él entonces otro aspecto llamativo consiste en que casi todo se funda en el sexo otro de los signos que observamos actualmente cuál es el sexo hay una promiscuidad tremendo entre los jóvenes entonces la referencia son el sexo conseguir poder y tener mucho dinero mucha plata entonces como como consecuencia de todo esto se empieza a observar a personas de 30 y 40 años tú hablas con personas de 30 y 40 años hablas con ellos y con ellas y dices oye pero esta persona no ha salido de la adolescencia esta persona tiene 36 años y resulta que estoy hablando con un adolescente es decir son profundamente inmaduros hay una hay una inmadurez en la gente pero en personas ya mayores hay una inmadurez que te quedas asombrado pero no sólo en madurez también en el ámbito afectivo hay una inmadurez muy grande entonces qué es lo que sucede en ese tipo de personal la vida está basada en sensaciones sensaciones que es hay que probarlo todo lo que sea droga veneno sexo lo que sea hay que probarlo tengo que verlo todo y bajar hasta el fondo de todo hasta el pozo hasta hundirme totalmente la vida está basada en sensaciones esto que supone que ya no ideales pero tampoco hay compromiso yo ya no me comprometo tengo una pareja sí pero 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 hoy estamos comprometidos pero mañana habrá que habrá que hablar y esto tampoco se dan incluso se llega también al tema del matrimonio la ruptura del matrimonio entonces cuál es lo único que interesa solo interesa divertirse como sea la diversión hay que divertirse punto no hay otro objetivo entonces un dato muy interesante que comienza a observarse en este periodo del postmoderno consiste en algo que todos 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 lo estamos viendo ya ahora cuál es la transformación de la mujer qué ha pasado con la mujer se han convertido en machídulos se han masculinizado adoptan actitudes propias del barro yo esto yo esto ya lo observaba a finales de la década de los 80 yo ya lo observaba en la nueva generación mujer es decir hace 40 años yo ya observaba esta tendencia ¿cuál es? pues que la mujer adopta la forma de vida del varón fuman es el tabaco el alcohol el trago la manera de hablar y también la forma de vestir entonces la moda femenina esto como consecuencia de esto se dio un cambio bastante radical en la moda femenina la moda va despersonalizando a la mujer y se refleja en que en un en un modelo vamos a decirlo así modelo de la estética cuál es este modelo de la estética de la mujer todo está basado en la imagen la imagen que tienes si eres atractiva no eres atractiva y aparte eso tiene que ir acompañado que tienes que ser delgada entonces si tú quieres insultar a una mujer es una forma de hablar la dices oye fulanita que gorda estás madre mía vamos ya la has pegado un tiro la mente es una depresión tremenda entonces este modelo estético basado en la imagen y en la delgada ha destruido a las nuevas generaciones de mujeres en qué sentido pues que la mujer ha perdido identidad no en la actualmente las mujeres parecen cualquier cosa pero ya no parecen mujeres porque han perdido su identidad entonces sea se han ido convirtiendo en un objeto sexual y en esa medida en la se han ido se han ido han ido perdiendo atractivo sexual para el hombre cuando ves a una mujer que fuma que le da tabaco le da alcohol le da la droga y además ves que ves que la chica está muy desorientada eso para el hombre no tiene atractivo entonces qué es lo que sucedió en el ámbito en el ámbito de los medios de comunicación qué es lo que empezamos a observar la televisión recogió todos estos comportamientos entonces en la sociedad a partir de los 80 90 se impuso un modelo cuáles los escándalos de pareja estamos hablando en la televisión la televisión lanza toda plana todos los escándalos de pareja de actrices de cantantes de actores destino y las revistas del corazón se dedican a promover estos escándalos que fulanito se divorció la han pagado tanta plata porque el divorcio no sé qué y entonces la televisión se dedica a informar estos escándalos de pareja estos ejemplos se transmiten a la sociedad y a partir de ahí también empiezan a descomponerse muchos matrimonios otro aspecto que se observa que se empezó a observar en este periodo del postmodernismo es que las cadenas de televisión llevan a personajes que no tienen nada que decir no hice más que tonteras no hice más que huevadas y entonces van a la televisión a qué a sacar los trapos sucios de todos los demás mira yo me acosté pero mira pero pero a mí que me vas a contar si yo me acosté con tantas personas si fulanita que la cantante si yo me acosté con ella y ella apostó con otro esto es lo que empieza a sacar la televisión entonces comienzan a surgir cual los programas basura empieza a saber que la televisión se convierte en una auténtica basura entonces a nivel personal entonces vemos que a nivel personal ya no hay ninguna aspiración todos quieren ser cantantes todo quiere ser famoso todos quieren ganar mucho dinero y todos quieren aparentar que tienen más esto más que lo demás bien resumiendo resumiendo un poco esta primera parte que la he comprimido porque es un tema que es más largo y lo esta primera parte de la razón entonces resumiendo un poco todo este periodo del postmodernismo que se inicia a partir de la idea de los años 80 empieza a observarse ya una desintegración social entonces ya no hay compromisos de ningún tipo nadie se compromete y actualmente quién se compromete hoy el otro día me llamaba una amiga me dice sabes sabes que se casó fulanita el hijo de el hijo de tal hombre vaya pues me alegro dice sí a ver cuánto dura a ver cuánto dura el matempleo entonces las relaciones humanas se rompen con mucha facilidad y las personas hoy ya no se comprometen ya no hay compromisos apenas el compromiso bien dejamos aquí esta primera parte donde hemos analizado como el ambiente social a partir de la década de los años 70 puso las bases este poder modernismo puso las bases la base la estructura para que en poco tiempo diera origen a este movimiento homosexual que lo seguiremos tratando en la segunda parte en esta parte lo que hemos hecho es describir de qué manera de qué manera surgió la homosexualidad la homosexualidad nunca hubiera nacido de una sociedad fuerte moralmente sólida nunca pero lo que estamos viendo es como esa descomposición de la sociedad dio paso a que ya los hombres hicieron lo que quisieron hombres y mujeres lo que quisieron entonces lo que hemos visto ahora son los síntomas de cómo empezó a surgir el movimiento gay y también esta es la base de la ideología de género que está destruyendo la sociedad occidental entonces este sería un poco el resumen de esta primera parte de acuerdo de acuerdo muy interesante tiene algo que ver con esto el surgimiento de esto el plan de eeuu orquestado por el señor henry kissinger a través de un documento donde planifica también la despoblación de latinoamérica la generación de gays lesbianas y abortos llamado el kissinger report o no tiene nada que ver con no veo yo la relación porque has hablado de henry kissinger que es una de las que la vez del nuevo borde mundial sobre el tema del despoblamiento has pronunciado esa palabra correcto correcto si una de las estrategias para reducir la población era que las personas sean de tendencia homosexual sí 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 es que eso forma parte de la de 2030 en sí sí en la la potencialidad que se le está dando a al movimiento gay el objetivo es destruir la familia en la en las personas por mucho que presione el movimiento gay las personas van a seguir teniendo relaciones sexuales hombre y mujer por mucho que lo pretenda el movimiento gay pero la clave de todo esto ya no va a estar en el movimiento gay va a estar en las pandemias y va a estar en las inoculaciones llamadas llamémoslo inoculación llamémoslo no pronuncio la palabra para que el que lo suba a youtube no le tumben el vídeo pero el objetivo es si el objetivo es eliminar la población sí pero este movimiento gay este movimiento gay el objetivo es ese ir que destruir la familia para que no nazcan hijos y los que nazcan salen en familias desintegradas por lo tanto salen personas desequilibradas es un poco lo que hemos resumido del postmodernismo hay una falta de valores y por lo tanto el suicidio la drogadicción el crimen el asesinato forman parte de esta dinámica adelante gracias también hay una pregunta súper interesante que vale la pena ahondar mucho porque es muy importante dice una persona de tendencia homosexual puede convertirse en heterosexual vamos a ver yo los datos que tengo es que la población homosexual en la sociedad en occidente no llega al 3% del movimiento gay entonces la gente que se ve sometida a esta agresividad del movimiento gay empieza por la homosexualidad será el 50% de la sociedad que no no verdad homosexuales no llega al 3 al 3% de la población entonces claro entonces nos encontramos con una manipulación de la información entendemos no? si completamente un grupo de minoría que tiene mucho dinero atrás que trata de imponer su agenda y convertir a todo el mundo en tendencia homosexual si esto lo veremos esto lo veremos en la segunda parte si hay testimonios bellísimos Damián de personas que han han estado en el mundo de la homosexualidad y que deciden cambiar y y sus testimonios son realmente impactantes y como su su proceso de conversión les hace ver el otro camino y realmente es maravilloso oír eso mira si mira te cuento un caso una alumna una chica joven veintipocos años hablando con ella estoy hablando hace ya ya bastantes años como catorce o quince años y me dice profesor yo es que soy yo soy lesbiana me dijo y bueno yo le dije y porque sabes que entonces hablando con ella charlamos conversamos este tema y al final que es lo que descubrí en en el poco rato que estuvimos charlando descubrí cuál que ella no era lesbiana sino que había tenido profesoras que eran lesbianas y las habían convencido que el lesbianismo era lo mejor entonces yo le dije mira mi opinión es que tú no eres lesbiana sino que psicológicamente te han presionado tú estás convencida que eres lesbiana pero tú no eres lesbiana efectivamente al poco tiempo pues charlando con ella en clase o cuando finalizamos la clase me dijo profesor tiene usted razón yo he sido desde joven he sido marcada por esta influencia del lesbianismo y de la homosexualidad y me he dado cuenta que no soy lesbiana entendemos detrás de detrás de todo esto lo que se encuentra es una presión tremenda eh para que los niños modifiquen incluso hasta llegan a la transexualidad a cambiarse de sexo realmente todo esto todo esto realmente es satánico Adelante Damián totalmente el el objetivo de todo esto es eso es la perdición la perdición de las almas llevándole cada vez más lejos de los límites naturales eh empezar con una tendencia homosexual el objetivo transsexualidad el objetivo cuando usted lee si si perdona cuando usted lee destruir totalmente la sociedad ese es el objetivo destruir la sociedad la familia la sociedad exactamente todo destruirlo todo la economía la familia la religión las relaciones humanas todo destruirlo todo todo desarticular todo el tejido social todo es interesante Damián como cuando uno ve los testimonios de lo que significa la transexualidad ya en una persona que lo ha practicado y le comenta lo que lo que sufre día tras día el el los dolores físicos la falta de 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 salud es decir eh uno se imagina simplemente un proceso más no es cierto y cuando lee lo que significa las operaciones transexuales para cambiarse supuestamente cambiarse de sexo que en verdad no se cambia nadie de sexo solo se anula su capacidad de reproducirse y la capacidad de tener o gozar del del sexo natural es lo único que pasa eh realmente es es una cosa que debería ser catalogada como un crimen de les humanidad sí pero están implicados están implicados están implicados abogados están implicados esto médicos cirujanos está implicada mucha gente porque reciben mucho dinero cuidado todo esto no es gratis por ejemplo un ejemplo el aborto el aborto por qué funciona por por qué el aborto tiene tanta salida porque es un negocio nada más si el aborto no fuera un negocio no abortaría a nadie y ningún médico se metería en ello por qué pues porque no es negocio el aborto es uno de los mayores negocios que hay a nivel mundial tanto como la venta de armas pero esto la gente no lo sabe claro la gente prefiere pensar que es algo o sea la gente que está engañada o la esta esta tendencia woke que hay ahora sí está totalmente engañada y está pensando que está siguiendo una un orden natural y que todo esto era un era un mito y la religión católica había puesto paredes y dogmas y cosas que eran malas y que se rompió eso y que todo ahora es bueno es una mentira es decir me encanta que usted esté ahorita pero sí pero quiero añadir perdona que te corte yo conozco numerosas mujeres que han abortado todas ellas están tocadas psicológicamente todas unas lo disimulan más otras menos unas lo llevan mejor otras lo llevan peor pero yo que he dado más vueltas a este mundo que un perro callejero yo tengo que decir eso todas las mujeres mujeres ya sean adultas jovencitas adolescentes llámalo como quieras todas quedan tocadas psicológicamente todas claro claro es un es un crimen lo que se hace y a la gente cuando está ya ya cruzó la barrera cruzó la línea ya no se atreve a a volver a reaccionar a a darse un error ese es ese es lo que no esa es la falta de fe cuando consideran que la misericordia de dios ya no les puede perdonar cuando la misericordia de dios si les puede perdonar sin siempre y cuando se arrepientan de lo que han hecho en cualquier de los casos usted mencionó pero desenmascarar esta cultura también creo que es una 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 obligación que tenemos ahora y me alegro que usted ha topado el tema adelante creo que es un tema polémico me doy cuenta por la cantidad de gente que se ha salido y que ha entrado y que se ha salido y entrado es un tema polémico de cajón Damián muy difícil a mí me maldicen todos los días por esto o sea con eso ya te lo he dicho todo sí entonces por eso también no hay muchas preguntas el día de hoy a diferencia de otros días preguntas relacionadas al tema preguntas relacionadas al tema hay otras preguntas de otro carácter que pasaremos en un ratito pero pero Damián quien está financiando yo sé que usted va a dejar eso para la siguiente charla pero ahora se llama la walk que es el despertado le llaman así ahora la tendencia esta ha tomado mucha fuerza más que la tendencia del orgullo gay más que las marchas este tema del walk es una batalla campal entre ya se volvió una batalla racial se volvió una batalla de sexo se volvió una batalla de clases sociales política es decir esto le afianzó mucho la división de la sociedad la partición de la sociedad si vamos a son movimientos como fue el movimiento hippie que era un movimiento suave es un movimiento gay ahora ahora el movimiento es el walk o pronunciarlo como quieras el objetivo cuál es destruirlo todo destruir la sociedad si no hay otro objetivo que destruirlo todo es destruir la sociedad y hasta que no nos demos cuenta hasta que no seamos conscientes de todo eso no vamos a entender lo que está pasando el objetivo es siempre lo mismo destruir descomponer la sociedad no hay otro objetivo no hay otro objetivo entendemos si, 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 está clarito por ejemplo lo estamos viendo en el movimiento gay la sociedad están compradas en este tema hace 30 años no lo hablaba nadie 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 hablaba de la homosexualidad y vamos yo trabajaba en las obras porque yo he sido plomero he trabajado en la industria pesada he trabajado en petróleo en la construcción de refinerías de petróleo he trabajado también en la laguna central nuclear es decir y eran trabajos muy duros que requería pues bastante resistencia física y que tal a jugadas entre nosotros decíamos maricón el último es decir que ese tema ese tema no se hablaba nunca era algo era algo inconcebible entonces de repente en pocos años sobre todo del 2000 para acá se ha empezado y ha empezado a potenciarse de una forma tremenda de manera que tú no puedes decir nada 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 en contra de los homosexuales yo tengo amigos yo yo tengo amigos gay y me llevo maravillosamente bien con ellos ¿por qué? porque es gente seria alguno me dice no me dice mira profesor yo yo tengo esa tendencia pero no no me apuesto con nadie pero él él me reconoce de que tiene esa tendencia y yo me llevo maravillosamente bien con ellos ¿dónde está el problema entonces? el problema está es que tú tienes que tragártelo todo y yo por ahí ya no paso y entonces esto se ha metido a través de la televisión se ha metido a través del cine tienes tienes que aceptarlo todo ¿por qué? porque es que tienes que ser tolerante no yo no tengo por qué ser tolerante usted me respeta a mí como yo lo respeto a usted entonces el movimiento gay se ha convertido ya en un movimiento agresivo violento a ver repito el movimiento gay se ha convertido en un movimiento agresivo violentísimo que te imponen su ley por las narices y yo ahí digo ni hablar yo por ahí no paso y entonces esto se ha contagiado en los medios de comunicación en los debates en la televisión en los debates en el cine en los debates en las conversaciones entre la gente tú tienes que aceptarles años pero yo por qué tengo y por qué usted no me acepta a mí yo no estoy de acuerdo con tu modo de vida entonces entonces claro tiene que ser lo que ellos dicen no entonces ya estamos ante una dictadura una dictadura terrible una dictadura de tipo hitleriana de tipo estalinista porque el gay el mundo gay se ha convertido en una dictadura atroz terrible esto no es un movimiento que hay que respetar hay que respetar no hay ningún problema yo lo respeto a usted pero cuando ya usted me impone sus ideas esto ya no es un respeto esto es una dictadura atroz entendemos no entonces muchas gente muchas personas muy bien intencionadas en cuanto le dice las cosas claras te acusan de intolerante creo que hace ya un mes o así dedicamos un poco al tema de la intolerancia sobre el tema de la ideología de género homosexual te lo quieren imponer por narices y yo ahí digo no entonces cuando hablas de esto mucha gente te acusa ya que eres un intolerante eres un dictador porque porque estas personas te acusan te acusan de eso porque psicológicamente son muy débiles no se atreven a decir a decir pues mira sí yo estoy de acuerdo con lo que dice no se atreven a enfrentarse porque porque son personas que no creen nada no tienen una base no tienen una formación entonces se tragan todo lo que les dicen todo y los homosexuales que no son homosexuales no son homosexuales sino que se unen se unen a ese movimiento cultural pero muchos no son homosexuales sino que es gente que necesita gritar no van al no no van al partido de fútbol a maldecir a la madre que le parió al árbitro pero me sumo a las manifestaciones gays para gritar y decir que soy gay no todo eso es una manipulación tremenda tremenda estamos ante una terrible dictadura que precede a religiosamente hablando a la llegada del anticristo porque durante el anticristo durante cristo casi todos los cargos políticos serán homosexuales casi todos entendemos no claro que sí que bueno que usted también hizo la diferencia Damián una cosa es la ideología la tendencia y el movimiento y otra es los seres humanos que están por detrás siendo víctimas de esta manipulación de la sociedad estoy de acuerdo con usted que una persona de tendencia y perdóname y perdóname que te vuelva a cortar y perdóname que te vuelva a cortar si yo lo tengo en mi familia todos apoyan a los homosexuales todos apoyan el movimiento gay lo apoyan lo subvencionan lo protegen pero ninguno es homosexual en mi familia ninguno es homosexual pero todos bendicen el movimiento gay entendemos la contradicción totalmente es es un tema clarito que es un tema de manipulación ideológica para crear homosexuales es la total que muy diferente es lo que usted dice de las personas que son sus amigos quiero que nadie en este mundo ahorita no tiene un amigo de tendencia homosexual y eso ahorita no nos vamos a meter en juzgar a la persona pero sí hablar mucho del movimiento que hay detrás de la manipulación y de la y de la tendencia satánica de manipular a la gente y de crearle a homosexuales hasta el punto en que no solamente es aceptado sino se vuelve obligatorio prácticamente así es es así que es donde no estamos de acuerdo no sé si habremos visto la fotografía que ha salido en internet en la zona de Nueva York no recuerdo qué edificio es hay un es es la sede de las naciones generalmente están todas las naciones las banderas de la de todos los países de la tierra que son casi 200 banderas han cambiado han quitado las banderas de cada país y han puesto 200 banderas gay donde tenían que estar las banderas de los países eso que es eso es una dictadura eso es imponerte por la fuerza una ideología oiga por qué no respetan las banderas están las banderas de España de Italia de Ecuador de Argentina estaban las banderas de todos los países las han quitado y ya han puesto todas 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 banderas gay a qué jugamos qué es lo que se esconde detrás no no respetan nada no hay ningún respeto no hay ningún respeto sino tú tienes que hacer esto porque yo te lo digo no ni hablar adelante hay una hay una pregunta interesante en comentario también dice profesor el foro de Davos ha declarado que para 2030 la procreación tradicional estará prohibida y la gestación de niños se hará en vientres artificiales es la finalidad de esta agenda el controlar la reproducción humana tendrán esas criaturas en su opinión sí sí sin ninguna duda están naciendo ya muchos niños creados en laboratorio con matriz vamos a decir así con vientre de laboratorio esto este modelo lo está llevando adelante sobre todo China pero las grandes potencias en silencio o en sigilo están creando miles de niños que son que tú tú los ves cuando sean tengan ya unos años se los va a saber normal y corriente pero ellos no son seres humanos cuidado con ellos no son seres humanos entonces nos encontramos ante algo terrible algo terrible que supera incluso las atrocidades de la transexualidad es decir están haciendo cientos de miles de niños que no son humanos que están creados en laboratorio entonces aquí 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 nos encontramos ante algo pavoroso ante algo pavoroso hay un momento del evangelio de marcos ahora no recuerdo capítulo cuando cristo dice hablando de este tiempo lo mismo que en la época de nueve sí será el fin del tiempo no fin del mundo sino fin del tiempo en la época de nueve en los textos bíblicos vemos que había manipulaciones genéticas entonces parece ser que cristo se refería esa época se caracteriza se caracterizará por la por la manipulación genética del ser humano yo conozco numerosos niños bueno niños no que ya que tienen veintitantos y treinta años que han nacido en vitro en vitro y notas que no son y notas algo que no es humano notas algo raro entonces tú imagínate la cantidad de millones de personas que han nacido eh artificialmente entonces si tú empiezas a ver las consecuencias de lo que vamos a vivir esto es tremendo esto es tremendo y eso ese es uno de los objetivos de la homosexualidad adelante sí totalmente Damián totalmente eh haciendo un resumen Damián para cerrar el tema hay una persona que quiere decir en qué consiste el movimiento WOC como para cerrar el tema eh usted puede decir o puede hacer un resumen breve de qué es el movimiento WOC la respuesta te la dejo a ti gracias Damián el movimiento WOC es la tendencia bueno no yo preferiría que usted lo diga porque fue los diez primeros minutos de su charla y usted es el maestro para resumir esos diez en uno pero 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 mira y es que he visto un poco el movimiento WOC y digo no me interesa saberlo que me hago una idea porque es que el tema me revienta ¿me entiendes? entonces prefiero que hagas un brevísimo resumen y con eso es suficiente creo que como usted dijo es un movimiento que pretende desarticular el tejido social acabar con lo poco que queda de la sociedad de la familia y están usando todas las formas de división que existen racial de identidad de género de sexo de ideología política de socialismo capitalismo cualquier tema que sea polémico y que divida lo están usando potenciándolo al máximo y creando una guerra social en medio para que haya odio entre las dos por los opuestos hablemos de personas a favor de la transexualidad y personas en contra o personas de una raza o personas de otra raza crear un odio entre la una y la otra para que terminen matándose termine acabando con la sociedad ese creo que es el resumen general de la tendencia WOC el objetivo es destruirlo no hay más sí 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 entonces yo creo que por ahí va el tema la mía y eso creo que con eso terminaríamos en la primera charla del tema de la homosexualidad y pasaríamos un poquito los últimos diez minutos como le dije a analizar el tema geopolítico la arremetida de Ucrania en contra de las fuerzas rusas obviamente apoyado con todo el dinero y las armas de la OTAN ¿a dónde cree que llegue también? ¿qué es lo que vemos que va a pasar vamos a ver los primeros minutos de la contraofensiva ucraniana que fue antes de dinamitar el dique de la Jokoba de la represa de la Jokoba en los primeros minutos casi 4.000 soldados muertos ucranianos que no son ucranianos porque la mayor parte son fuerzas de la OTAN que están infiltrados han destruido todo el material aviones tanques destruido todo 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 en cuestión de un par de horas entonces el alto mando de la OTAN porque en realidad en Ucrania no son los ucranianos a los ucranianos los ponen en el campo de batalla y al primer disparo arrojan el fusil y se largan todos del campo de batalla ¿por qué? porque se niegan a luchar con el bando contrario porque son familiares suyos entonces entonces la llamada contraofensiva ha sido un fracaso de tales proporciones que los generales y alto mando militar y algún que otro general ucraniano todos se insultan unos a otros y nadie quiere asumir nadie quiere asumir las espantosas consecuencias del desastre que están viviendo la contraofensiva ha sido devastadora las cifras que yo tengo son 50.000 muertos por parte del bando ucraniano en el año y pico que van de guerra eso es un genocidio más de 50.000 soldados muertos por dios entonces esto es lo que puedo decir nadie de los generales norteamericanos alemanes ucranianos nadie quieren hacerse responsable del desastre que están viviendo yo acabo de ver un video de vladimir putin hablando con los periodistas con la con la delegación de periodistas se le ve muy distendido muy sonriente y que es lo que está diciendo con eso los estamos machacando a todos y se confirma en los datos que tengo de que por parte de los oficiales del alto mando de la alianza atlántica en ucrania los han machacado a todos y los generales se culpan unos a otros del fracaso de la operación que más quieres que diga nada está clarito lo que va a pasar pero Damián hasta cuándo va a durar esta guerra fría o esta guerra tibia no sé cómo llamarle pero mira Estados Unidos quiere la guerra la alianza que tiene Europa sobre todo ese perfecto inútil llamado Olaf que es el presidente alemán que se le ve que es es que se le ve que es un analfabeto se ha bajado los pantalones ante la delegación norteamericana entonces están entonces están enviando material porque ya no tienen material yo creo que la semana pasada la anterior dije Dios quiera que nos dejen tranquilos hasta octubre vamos a poner noviembre venga que nos dejen tranquilos hasta noviembre y a partir de ahí yo ya no hago ningún pronóstico porque prefiero no pensar lo que viene Estados Unidos quiere la guerra Europa quiere la guerra y Rusia sabe que Occidente quiere la guerra y Rusia ya está preparada y en el momento que les toquen las narices Rusia en cuestión de horas puede acabar con toda la OTAN porque la información que tengo es terrible Rusia puede acabar con Europa en cuestión de horas pero los generales norteamericanos que son homosexuales la mayor parte de ellos yo he visto a mí me han enviado videos digamos bastante confidenciales de militares de muy alto rango vestidos con faldas por Dios con faldas militares de muy alto rango donde vas con un ejército así pues ellos están convencidos de que van a ganar cuidado están convencidos son tan idiotas que están convencidos de que van a ganar y hablando no hace mucho con un militar de muy alto rango lo siento pero no puedo dar más rango un militar del más alto rango que te puedes imaginar me dijo literalmente los generales norteamericanos no tienen nada 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 que hacer frente a los militares de alto rango del ejército ruso no tienen nada que hacer los norteamericanos son casi principiantes comparados con los rusos y se está demostrando en el conflicto de Ucrania los están machacando a Occidente pero ¿qué es lo que lees en la prensa? el ejército ruso ha perdido no sé cuántos tanques se han retirado porque no tienen armas porque no tienen balas y es que te parten de risa leyendo las huevadas que dice la prensa occidental cuando es todo al revés los están machacando los están triturando entendemos ¿no? totalmente también pero sí, Estados Unidos quiere la guerra siguiente tema Damián que también es de mucha actualidad y de mucha relevancia no está confirmada la noticia pero hay una noticia de que Arabia Saudita y China se pusieron de acuerdo para no transar el petróleo en dólares sino en la moneda local China y en la moneda rusa esto es parte del movimiento de los BRICS ¿qué lectura le da eso a usted? ¿y qué consecuencia tiene eso para el dólar? ¿qué lectura le doy? mira, yo me arriesgo mucho hay en temas en los que me arriesgo y me lanzo a lo que me di un golpe si Estados Unidos se está acabado Estados Unidos se está acabado ¿cuánto puede durar? dos, tres años más Estados Unidos tres años más me parece un un ejercicio de optimismo por mi parte increíble Estados Unidos se está acabando no hay más, Estados Unidos se está acabando les están dando se acabó el poder norteamericano se acabó, se acabó hasta los mismos árabes ya se están se están oponiendo a la política norteamericana ¿entendemos? o sea, ¿fue necesario un presidente tres años y medio de gobierno para acabar con un imperio, Damián? ¿cómo? repite por favor ¿fue necesario un presidente y tres años y medio de tonteras para acabar con un imperio? sí, sí el tema es más complejo pero este hombre a Biden le han puesto para que destruya Estados Unidos esto puede ser puede resultar una exageración por mi parte no, 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 no lo metieron para que destruya Estados Unidos literal es como suena no sé si te has enterado lo que está pasando en el estado de Florida con las nuevas leyes de inmigración están hundiendo están hundiendo el estado de Florida la economía la economía se está yendo implicada porque la gente que trabaja la gente que mueve la economía que hace el trabajo operativo que nadie lo quiere hacer no es de origen norteamericano sí, así es es un síntoma de lo que va a vivir Estados Unidos el próximo momento es un tema es un síntoma creo que un kilo de naranjas 9 dólares y no te di más precios porque te vas a asustar un kilo de naranjas 9 dólares Damián, la cereza del pastel Donald Trump ha sacado una imagen la revista de donde se le ve a Donald Trump solo a mitad de la cara como que está mirando atrás de una ventana y le titulan el inquietante es decir, que la élite mundial como que le tienen miedo todavía no es fíjate que lo están metiendo en cantidad de temas jurídicos y no pueden con él no pueden con él entonces, por eso saca una portada que es el inquietante es decir, no no van a acabar fácilmente con Donald Trump porque hay un choque real si se presenta a la selección el siguiente presidente va a ser Donald Trump que sigue siendo que en estos momentos es el verdadero presidente entonces, va a haber muchos, muchos, muchos conflictos en Estados Unidos muchísimos conflictos Hay detractores que opinan que él es parte del sistema y que entre muchas de las cosas que hizo fue preparar el camino para todo lo que está pasando y como usted dice si sigue o no sigue siendo el que gobierna tras bastidores fue el que tomó muchas de las políticas en el dos mil veinte especialmente con el plan de vacunación bajo sus narices se desarrollaron todas las vacunas Sí, no tengo muchos datos así que no puedo hablar en este aspecto porque no tengo datos muy precisos sobre esa situación Perfecto, también siendo las once en punto de la noche creo que podríamos cerrar la charla en este momento y seguimos el próximo martes si Dios quiere con la continuación del tema central De acuerdo pues un fuerte abrazo a ti para todos los que han estado escuchando De acuerdo Gracias también un fuerte abrazo bendiciones a todos Teniendo en cuenta que es un tema polémico y en la segunda parte va a ser todavía más polémica De acuerdo Invitados todos a este tema Gracias también Venga, un fuerte abrazo Igual, te lo dejo